Aquí llegó tu ventana informativa rápido y claro 2.0 Ante periodistas, entes gubernamentales y académicos, fue presentado el segundo congreso internacional turismo, patrimonio y sociedad que organizan la UMAYOR y la Escuela Taller Cartagena de Indias. Este importante evento de ciudad será un espacio donde expertos, académicos, profesionales y amantes de la cultura se unirán para compartir visiones, descubrimientos y experiencias en torno a estos ejes temáticos, ruralidad, desarrollo y paz. Durante el encuentro, fue socializada la carrera Corre por un Sueño y presentados sus embajadores y beneficiarios. El profesor e investigador Ricardo Zabaleta participó en el segundo encuentro El Patrimonio Nos Une, organizado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Allí presentó la ponencia El Agua como Elemento Integrador del Ordenamiento en los Centros Históricos. UMAYOR se sumó a la conmemoración del Día Internacional del Reciclaje organizando una serie de actividades educativas y prácticas que involucraron a toda la comunidad. Hubo charlas sobre la importancia de la gestión de residuos y campañas de recolección de materiales reciclables, demostrando así su compromiso con el medio ambiente y la promoción de prácticas sostenibles. En el marco del Día de la Innovación y la Creatividad, en UMAYOR se llevó a cabo el Innovation Day, cuyo objetivo fue celebrar la fuerza impulsora de las grandes ideas. En este evento se desarrollaron diferentes actividades como Smart Ideas, un taller de prototipado para la construcción de ciudades inteligentes dirigida por El Patio, Be Smart, talleres creativos en las aulas de clase y Mind Fuzzles, una muestra de juegos didácticos producto del curso de Creatividad y Pensamiento Innovador. Esta iniciativa fue liderada por el Centro de Extensión en conjunto con el Centro de Relaciones Interinstitucionales y la Coordinación de Egresados. El Centro Estadístico UMAYOR se encuentra en construcción. Actualmente, se están llevando a cabo meses de trabajo con las diferentes áreas para definir los protocolos de información estadística y los registros administrativos necesarios para el cumplimiento efectivo de esta meta estratégica. Esta iniciativa de la Oficina de Planación Institucional tiene como objetivo primordial proporcionar información estadística precisa, oportuna y relevante sobre la gestión académica y administrativa de la institución. Comayor celebró el Día de las Madres con un compartir para las funcionarias de la institución, honrando su amor incondicional. Durante el evento, se reconoció su dedicación y esfuerzo, brindándoles un espacio especial para disfrutar y celebrar en un ambiente de gratitud y compañerismo. Estudiantes de los programas de Administración de Empresas, Administración de Comercio Exterior y del Programa Técnico en Operación de Procesos Aduaneros, realizaron una ruta académica a Barranquilla donde visitaron el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad Simón Bolívar y conocieron sobre la operación de grúas pórticos y el proceso de picking y packing, esto en el marco de la Asignatura Logística Empresarial. Bajo el proyecto Conversa a la Plaza de Competencias Genéricas, se llevó a cabo la charla Desarrollo Urbanístico, Turismo y Exclusión Social en Cartagena, con la participación de invitados especiales. Durante la charla, se abordaron temas cruciales sobre el impacto del urbanismo y el turismo en la ciudad, así como las consecuencias sociales y económicas de estos desarrollos en la comunidad local. La nueva cuadrilla de paz de la Policía Nacional visitó las instalaciones de Humayor para dar a conocer su iniciativa, que busca acercar a jóvenes en riesgo de la ciudad la oferta educativa de nuestra institución. Su proyecto en fase piloto inicia en el barrio El Pozón, se busca alejar a los jóvenes de la violencia e ingresarlos a un entorno educativo de calidad. Recuerda, Humayor avanza hacia la excelencia.